¡Corte! Ok, cortamos. A primera otra vez, por favor. Lucía es una mujer que ha tenido una vida muy difícil. Ella desde chica pierde a su papá y a su mamá. A su papá lo pierde porque muere en una batalla. Y a su mamá la pierde porque el gobierno empieza a hacer experimentos con ella hasta que obviamente pierde su vida. Entonces ella se ve con la necesidad de salir adelante sola. Entonces sola es una mujer muy dura, muy fuerte y con muchas ganas también de acabar con este régimen político que hay. Siguen avanzando, siguen avanzando hacia atrás, siguen avanzando hacia adelante. Este soldado no va. Y llega un soldado que está ahí en medio y le dice, ¡Ey, deténganse! El soldado checa, checa en su dispositivo, voltea para ver como que no checa de alguna manera tu identidad y luego, luego, gracias, le das un cachazo, le das un cachazo, cae y en eso al fondo se ve que hay otros soldados como bebiendo eso. Tú empiezas a disparar, vemos acá de este lado como algún tipo de impacto. Es un guión muy interesante que yo creo que va a causar mucha polémica. Es una historia, una realidad que se presenta a futuro, en el 2033. Se está hablando aquí de un régimen político mucho más fuerte, mucho más estricto, en donde ya la población está mucho más apretada, es mucho más controlada por el gobierno. Además de que este personaje no me había tocado hacer un personaje así, una persona más dura, más fuerte, más gris. Siempre me ha tocado hacer personajes muy felices, a lo mejor más dramáticos, más dulces. Y yo creo que es una oportunidad para mí para lucirme también, para ver otro rango de Sandra Echeverría.